A ver, vamos a ver otro, ¿o qué? Vamos a ver uno así potente ¡Oh, el de fútbol! ¡No, no, no! ¡Todos! ¡La mare... ¡Oh, este! ¡Oh, shit! ¡Qué puta joya! Acabo de ver Luz María jugando a fútbol, chaval Esto se va a poner feo Estoy que... Es que la goleadora y la mejor soy yo Tranquila, ¿eh? Cristiano Ronaldo Jugando al fútbol con esa pulsera, claro que sí ¡Pero Lucy! Yo soy el director técnico Y yo tomo las decisiones ¡Ay! ¡Tú m*****nes! Ya vas a ver ¡Tú a mí no me vas a venir a quitar protagonismo! ¡Ojo! La chepuda contra la pulsera ¿Quién ganará? Sí, amiga, tienes que ayudarme No me jodas, loco O sea, te lo juro ¡Ven a si nos traes a mitad de jugadora! Las buenas jugadoras se demuestran ¡Eh! Messi estaba chiquito, ¿eh? También Yo nada más digo ¡Homensi! ¡Ancara Messi! 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 ¡Ancara... ¡Ostia! ¡Ven, chicas! ¡Hostia! ¡Tía! ¡No! ¡Es que... ¡Japi! ¡Para! ¡Cabrón! ¡Jugaron increíble! ¡No puedo creer que ahora estés! ¡Con esos pendientes vas a jugar a fútbol! ¡Vamos a la final! ¡Ay, qué chicas! ¡Pensé que no lo lograríamos! ¡Equipazo, eh! ¡El equipo estuvo muy fuerte! ¡Y además tenía muy buenas jugadoras! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero ninguna como yo! ¡Definitivamente! ¡Hoy me lucí! ¡Ay, no digas eso, Teresa! ¡Todos jugamos súper bien! ¡Sí! ¡Seguro que sobre todo! ¡Además, tenemos una buena técnica! ¡Sí! ¡Sobre todo tenemos al mejor entrenador! ¡Un aplauso para Lalo! ¡Ey! ¡Gracias, chicas! ¡Las felicito! ¡Hoy hicieron un gran trabajo! ¡Así que... ¡A concentrarse para la final! Y a la cantidad de mugre que tiene el balón, no se había dado bueno ¡Pasado mañana, chicas! ¡Hostia, ese balón era blanco antes, eh! ¡Ahora a descansar y enfocarse! ¡Sí! ¡Sobre todo yo! ¡Que soy la delantera estrella! ¡Sí vio los goles que hice Lalito! ¡Es que definitivamente yo siento que me estoy desperdiciando al jugar en equipos tan pequeños como este! ¡A ver, Teresa! Yo te he dicho muchas veces que tú eres una gran jugadora Pieza fundamental de este equipo, pero como todas las demás ¡Boom! Yo no veo por qué ese tipo de comentarios ¡Shut the fuck the rat! ¡Y Susi! ¡Con el respeto de todos! ¿Susipusi? Hoy hiciste un gran trabajo Sin tu ayuda no hubiésemos podido anotar tantos goles ¡Un aplauso para Lucy! ¿Qué hizo la Susi? Me gustaría saber ¡Muchas gracias, Lalo! ¡De verdad le agradezco mucho! ¡Bien, chicas! ¡Listo, chicas! ¡Ay, qué bueno! Chicas, así que nos vemos en dos días A prepararse, a descansar Y como siempre nos vamos a ver horas antes del partido para entrenar ¿Sí? ¡A dejar todo en la cancha! ¡Vamos! ¡Lucy Pussy! ¡Ronaldo! ¡Vamos! ¡Todas Ronaldo! ¡Una Ronaldo! ¡Dos Ronaldos! ¡Cuatro Ronaldos! ¡Uy, va! ¿Qué hace? Te reto a un duelo, Shaoli Y le dijo a Anciana ¡No me vas a venir a mirarte! ¡Hostia! En este momento no tengo tiempo para oírte Así que nos vemos el viernes ¡Permiso! La ha mandado a callar Día de la gran final Se viene Se viene ¡Chicas! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! ¡Fila! ¿What? ¿El equipamiento? Ah, ¿qué es el... El Bayern? ¡Hostia! Es el equipo femenino del Bayern ¡Hostia! ¡Qué nervioso! ¡Hoy es la final, chicas! Y dicen... ¿Qué hace, loco? O sea, literalmente Que el otro equipo está durísimo Ay, Daniela, deja el drama ¿Por qué se ponía así la camiseta, loco? Pero si todas ustedes saben que a mí no hay quien me igual ¡Qué falta de respeto a los equipos de fútbol femenino! Todas tienen que estar tranquiles Daniela Y chicas ¡Ah, la mierda! Yo estaba estudiando cómo juega el otro equipo Vamos a hacer un cambio de alineación Atrás irá todo como siempre Es como, son chicas Claro, pues ya está, ¿no? Nos sacamos ombligo, ¿no? Pero adelante irá Teresa Como siempre, Lalo Sí, Teresa, como siempre Y también irá Susi Susi Nos vas a acompañar de delantera ¿Cómo que Susi? ¿No era Lucy? Muchas gracias ¡Pero Lalo! Yo siempre he jugado sola, adelante No le veo... Qué ganas tengo de ver cómo juegan Te lo juro Resiento Que esto va a ser gode Y yo tomo las decisiones Y esta decisión está tomada Susi, irás adelante Está bien Bueno Para seguir Vamos a continuar con un entrenamiento de parejas Daniela, Juana, Marta Yo entreno con Susi Ya que vamos a estar juntas en cancha Creo que lo mejor es que entrenemos juntas ¿Te parece Susi? ¡Valió verga! Sí, claro Todo sea por el campeonato Listo ¿Qué vas a ver? Ah, vale, van a entrenar juntas Tú a mí no me vas a... Hostia, qué bonita chip Vamos a venir a quitar protagonismo Esto es para que aprendas a respetar mi espacio Listo Vamos a empezar Con ofensiva defensiva Usted es cuerpo Tú tiros directos a la mano Comencemos Más fuerza Sí, sí A ver, ahí Esa Sí, es fuerza No, malo Detenga, detenga, detenga Detenga, detenga, detenga A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Bueno, 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 bueno 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 Eh, Neymar, tranqui ¿Podemos ver de nuevo la jugada, por favor? En plan Bro, pásame el balón Esta es la imagen ampliada Para ver cómo llega Si llega a tocarle A ver ¿De qué manera? Balón Balón Y el otro Estira la pierna Y el otro Roja y expulsión directa Oye, no toca la pierna Es más Diría que cárcel Ay, me duele mucho Susi, ¿estás bien? Susi, ¿te duele? Ay, me duele mucho Espera, espera, espera Susi, ¿te duele? Y la agarraba ahí del tobillo, ¿sabes? Suele Susi Tira, 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 tira ¿Qué pasó? No sé, se lesionó ¿Estás bien? Es muy serio Susi, ¿te duele mucho? Sí, mucho Susi, ¿te has torcido el tobillo O estás de parto, picha? Tampoco pa' tanto Llame con las vendas Llame con las vendas, por favor Tuñera Susi, ¿estás bien? Te puedes, te puedes Puedes asentar el pie Ayude Puedes asentar el pie ¿Crees que puedes asentar el pie? Loco, está a modo tortuga No puede levantarse Ayúdala ¿Jugar? No ¿Puedes asentar el pie? ¿No ves que está boca arriba Como una tortuga Que no puede No ¿No? Hostia, la Susi No hay problema Juguemos menos una ¿Cómo? ¿Cómo no hay problema? Hostia, la Susi Justo antes de la final ¿Cómo? ¿Y ahora de dónde vamos a sacar más soplentes? No tenemos refuerzos Si usted me lo permite Y como yo tenía que jugar Yo tengo el reemplazo perfecto Uy va Se viene ahora Llega el momento de nuestra Del fichaje estrella de la noche ¿Y la puedes llamar? Sí, claro Por favor Si puedes hacer eso Susi por nosotros Sí Sí, enseguida la llamo Está bien, recuéstate Tranquila Ay, Dios Me duele mucho Gracias No, pues qué joya Acaban de lesionar a Messi Se acaban de quedar sin meses ¿Te sabes el nombre? Si no contesto a tu amiga Pues Hacemos lo que tú dijiste ¿Aló? ¿Laila? Laila Acabo de lesionarme Uy va Sí, amiga Tienes que ayudarme Servirme de refuerzo Sí, ahora Qué putada, eh Sí, ayúdame ahora mismo Ok Ok, tú sabes dónde es Listo, amiga Gracias Laila se llama Listo, Laila A ver, la Laila Sí Venga, a ver Ella es una muy buena jugadora Quiero ver Quiero ver a Luz María Jugar con el balón Yo le vine a jugar Es algo que necesito ver Sé que La situación se ve difícil Chicas Pero yo sé que Con su esfuerzo Lo vamos a lograr Esperemos a Está medio raro Alemania, ¿no? O sea, este es el Fútbol Club de Bayern No de Múnich El equipo femenino de Bayern Pero Está como medio raro Alemania, ¿no? Y Ha pasado Ha cambiado Ha cambiado Tía puta Hostia Lalo, no sé usted Pero yo estoy cansada de esperar ¿Por qué no arma el equipo Con las que estamos? Y por supuesto Yo de delantera Esperemos un poco más Teresa Se la llevarían en camilla Pero Está complicado ¿Qué pasó con tu amiga? Debe estar por llegar Ella es súper puntual Ah, miren Está llegando Ah, vaya Justo Qué casualidad Ella es Laila Coño Hola, buenas tardes ¿Messi? Disculpen que me tardé Lo que pasa es que hubo muchísimo tráfico Pero bueno, ya estoy aquí Dígame para qué soy Bórico Loco, ¿y si la confunden con el balón? Está peligroso, ¿eh? Buenas tardes, Laila Mi nombre es Lalo Estamos muy contentos De tenerte aquí Sí, señor A mí me encanta el fútbol Y creo que lo hago bien En todo caso Usted solo dígame Está peligroso, ¿eh? Esto para ella Es deporte de riesgo, ¿eh? Ya lo hago ¿Qué hace? Esto es una broma, ¿no, Susi? Vienes y nos traes A mitad de jugadora Uf Por favor No nos hagas perder el tiempo De esta manera Uf Uy, va Está enfadado Y a ti ¿Quién te ha dado el derecho De tratarme así Y faltarme al respeto? Bueno Oye, yo no digo nada Pero un cabezazo en el estómago Te deja sin respiración A mí no me trates Como te da la gana Las buenas jugadoras Se demuestran Ahí En la calle Exacto No te dejes impresionar Por mi tamaño Mi padre ¿Impresionarme a mí? Lo dudo Ya vas a ver A ver, a ver Dígalo Díganos qué tenemos que hacer Pues primero calmarse Y ahora vamos a prestar atención A la estrategia Daniela Tú vas a ir en el fondo Junto con Juana Que van a ser las defensas La orden de los jueces Y ya se juega el partido A ver, a ver, a ver A ver, a ver 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 Sergio Ramos Es que Messi A ver Sergio Ramos Mi bro Pues qué quieres Está ofuscada El efecto de sonido De la grada Literal La grada ¿Escucháis El sonido De las personas Que le han metido El partido está 1-0 Y atacan las gacelas Hay una falta De Teresa Y hay tarjeta amarilla La agarra de la camiseta Y se agarra la pierna El árbitro del partido ¡No mames! Instagram del árbitro Y ahora tiro libre Para las gacelas Ya, ya va el cobro Che, el árbitro no juega Para enfocarle un poco más Con la cámara Por abajo de la barrera Golazo Es que es malísima La hija de puta Con perdón, eh No te paras Esa Como no te paras Cuidado Silencio Esta sale el árbitro Termina El primer tiempo Lo ganan las gacelas 2-0 ¿No creas tú la mejor? Estamos siendo humilladas Por tu culpa ¿Por mi culpa? Si tú eres la que No estás haciendo nada Eres individualista Todo lo haces tú sola ¿Por qué eres así? ¿Tú qué vas a saber De tácticas de juego? Yo juego como quiero Con tu ayuda O sin tu ayuda Voy a hacer que ganemos Este partido Y voy a sacar adelante Este equipo Chicas ¿Qué les pasa? Ustedes están conscientes De lo que pueden dar Pero no lo están dando Todos creen Medio raro eso Yo creo en ustedes Pero también ustedes Tienen que creer No te me alteres Estás muy alterado Leila Yo sé que eres nueva Pero también sé Que lo puedes lograr Vamos chicas Vayan Y miren Si no ganamos No importa Pero disfruten La revive El escubier Venga vamos Ahora sí ¿No? De repente Ahora van a ser Las mejores ¿O qué? A ver A ver A ver Increíble 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 Que pase Que pase Pero bueno Toma de taconcito ¿Sabes? Sí, sí, sí Gol Gol Se la ha dedicado A Maradona Esa o qué El partido está Dos a uno Mira, mira, mira ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se reanudan el partido Lo ganan Las gacelas Dos a uno Se reciben Y habrá un tiro Y habrá un tiro libre A ver Allá va el centro El cabezazo Gol Gol No, loco Ni piqué Ni piqué Mete esos cabezazos Se caga de risa ¿Sabes? Le meten un gol Y se caga de risa El partido está empatado Y lo pueden ganar En esta El pase de Laila A Teresa Gol Gol De la Seven Que dieron vuelta El marcador Y ya lo ganan Tres a dos Lo ganan Tres a dos Sobre las gacelas Y se termina El partido A ver, a ver Silencio La coja Y ahora lo ganan Tres a dos Y se acabó Se acabó Se acabó Se acabó el partido Ganaron las Seven En las gacelas Y se proclaman Campeonas del torneo ¿De qué color era El equipamiento del árbitro? ¿El chat? ¿De qué color era El equipamiento del árbitro? Azul Verde No, más loco Es más grande la copa Que ella Chicas, qué emoción Somos campeonas Estoy muy orgullosa De todas ustedes De verdad Estuvieron increíbles Todas Sobre todo tú Teresa Laila Y con el gol Nos dieron la victoria Chicas Son campeonas Laila 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 ¿Dónde estás? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me diste el pase Cuando tú podías haber hecho el gol sola? Porque ese es tu equipo Y tenías que haberlo hecho tú A la final Tú tenías que darles el triunfo Lo único que no tienes que hacer Es tratar mal a las personas Tú me juzgaste sin conocerme Pero ya estoy acostumbrada Esto es para ti ¿Qué? ¿Qué pone allí? ¿Competición de matemáticas? ¿De qué? Lo siento No debí tratarte así Discúlpame Hostia No te preocupes Ya pasó Y mejor vamos a celebrar ¿Amigas? Nah ¿Te imaginas? Amigas Vamos Nah Nah El juego de la vida Es como el fútbol Tienes que afrontar tus problemas Sí, ¿o qué? Bloquear tus miedos Qué joya, ¿eh? Qué joyita Qué joyita Entonces Entonces Tienes que afrontar tus miedos Tienes que afrontar tus miedos Tienes que afrontar tus miedos